La viceministra del MAC explicó cómo están impulsando una serie de proyectos en la zona sur de Costa Rica. Tenemos varios proyectos acá, como ustedes saben, el señor presidente ha hecho un mandato de trabajar a nivel territorial planes de desarrollo, en nuestro caso desarrollo productivo. Entonces venimos con una agenda fuerte de diversificación de productos, de agroindustria, valor agregado, comercialización mayorista. Entonces todos esos temitas me corresponde acompañar desde el ministerio y estamos aquí promoviéndolos. La jerarca destacó el trabajo que se está haciendo en Pérez Celedón, entre ellos los que involucran a las mujeres. Pérez Celedón es una zona ya de por sí muy desarrollada, estoy muy satisfecha porque he encontrado un trabajo muy integral, muy interinstitucional. Hay muchísima institución trabajando por el desarrollo del cantón y de toda la región. Precisamente esta mañana conversábamos de un proyecto que hay de Tierra con Esencia de Mujer, que es para el empoderamiento de las mujeres del cantón de Pérez Celedón y participa en otros cantones como Corredores, Buenos Aires y Cotobrús. Y ese es un esfuerzo interinstitucional y ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Uno de los puntos importantes para lograr avances tiene que ver con el apoyo de la propia población. Y muy importante el aporte de los gobiernos locales en ese esfuerzo y también de la gente, porque por más que las instituciones quieran venir a acompañar y a fomentar, tiene que haber compromiso de la población. La viceministra estuvo de gira en el Valle del General la semana anterior, viendo aspectos puntuales. Básicamente lo que estamos viendo es el avance de proyectos como el Centro Valor Agregado, que ustedes también creo que ya lo conocen, como cuál es el modelo de comercialización mayorista que traemos para la región, que el señor Ministro de Agricultura ha hablado de los mercados inteligentes, entonces cuál es la propuesta que traemos desde el Ejecutivo para apoyar a la región. Algunos proyectos como este de Tierra con Esencia de Mujer, el plan de reactivación productiva, vamos a exponer un poco a los compañeros que nos acompañan cuál es esa propuesta de reactivación productiva para después socializarla con la comunidad. La jerarca Ana Cristina Quirós sigue de cerca lo que se hace en Pérez Celedón y en la zona sur de Costa Rica. Gracias.